Bueno, por desgracia, las siglas del Partido Popular no se van a recuperar nunca de esta mancha de corrupción, porque esto no es solo el señor Bárcenas, esto afecta a todos los que estaban a su alrededor, a todos los que estaban en Génova y que tenemos y entendemos que conocían esta forma de funcionar. Yo creo que el Partido Popular ha caducado y en los próximos meses veremos la justicia, que es lo que concluye. Pero con corrupción uno pierde la libertad para poder hacer oposición. Y en este momento lo que hace falta es hacer oposición al gobierno socialcomunista de Sánchez y poder liberar la salida de esta crisis tan brutal. Y para eso está Vox. Yo he hablado de las siglas del Partido Popular que creo que han caducado por la corrupción que arrastran. A las personas yo siempre respeto la presunción de inocencia y hasta que la justicia no concluya quién sí y quién no participó en estas actividades yo no puedo valorar ni puedo pedir la dimisión de nadie. Yo lo que constato es la caducidad de las siglas del Partido Popular. Con esta corrupción no se puede hacer oposición a Sánchez y no se puede liderar la salida de España de esta crisis. Tenemos un borrador de presupuestos y estamos elaborando preguntas. Vamos por 220 preguntas. Tardaremos un tiempo en analizarlo porque a Vox le gusta estudiar las cosas en profundidad y con rigor. y esperamos que la próxima vez que nos tengamos que reunir sea en un restaurante o en un local comercial abierto a partir de las 9 de la noche en Madrid. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!